Llámanos al 5531 405404. Estamos cerca de ti con Precios del Centro. 5531 405404. Si es materias primas, Chanti es garantía y calidad. ¿Sabías que la publicidad es buena? El que no se anuncia, no vende. Recuerda ese afamado y reconocido reprán. Santo que no es visto, no es adorado. Estamos para servirte. Anuncia tu negocio, empresa o escuela, productos y servicios, eventos sociales y mucho más. Aquí, por esta radio, no pierdas tiempo. Toma el teléfono, llama ya al 5994 0703. Tenemos spot, campañas y publicidad especialmente para ti. Recuerda que en la más tropical 97.3 estamos cambiando tu vida. Mensaje de texto y tráfico WhatsApp. 55-5994 0703. ¿Quieres que un evento salga bien padre? Ven con los mejores. Ven a Salón Marjar. Salón de fiestas, eventos sociales y corporativas. Y festeca con nosotros sus cumpleaños. Autistas, 15 años, graduaciones, conferencias. Además, te contamos con la renta de audio, iluminación, cillas, mesas. Aciércate con los mejores a Salón Marjar. Y por tu vista, en manos de la experiencia, nos ajustamos a tu presupuesto. Salón Marjar, te encuentro ubicado en la calle Fernando Ortiz Cortés. Bolonia, Grandes de San Cristóbal, Coajalco. 26-0-0, 24-0-2 y 58-82, 86-24. Por tu vista, con los mejores, te esperamos. Amigos y amigas, prepara tus cinco sentidos. Bien, bien, bienvenidos a tu programa. Cotorreando con la banda. Es la salsa de hoy. Es la salsa de hoy. Sintonizas Cotorreando con la banda. La mejor música, las entrevistas más exclusivas, las noticias más recientes y muchas otras cosas más. A través de dos horas de sana diversión. Dos horas de sana diversión. Esto es tu programa. Cotorreando con la banda. Así que no esperes más y ponte en contacto con nosotros. A través del Facebook, Twitter o nuestra web. O si lo prefieres, en nuestras líneas de contacto. Mientras tanto, te dejamos con sonido de empado. Y la conducción de Omar Barrera. Iniciamos. La Más Rival, 97.6 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a Cotorreando con la banda. Bienvenidos, muy buenas noches, chiquillos y chiquillas. ¿Cómo están? ¿Todo listo y preparado a través de la Más Tropicana 97.3? En esto que es simple, sencillamente, cotorreando con la banda 4T. Es decir, cuarta transformación o cuarta temporada, ¿verdad? Ahí estamos en vivo a través de la Más Tropicana. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un gran, pero de verdad, gran invitadaso. Que bueno, ya lo están viendo ahí en la pantalla. Bueno, pues para que ustedes lo disfruten. Hoy, por supuesto, viene directamente desde la ciudad donde no pasa nada. No pasa absolutamente nada más que pura música. Y nos referimos, pues, al señor y amo de todo Catepec. Y nos referimos nada más y nada menos a mi gran amigo. Sonido Divani, canalito. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, amigo, antes que nada. Ok. Bueno, pues antes que nada, muy buenas noches a toda la gente de la Más Tropicana. Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Les saluda hoy en vivo el príncipe del sabor, el sonido Divani. ¡Buenas noches! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo no? Sonido Divani. Que siempre cuando viene, no, 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 nos encanta que venga el sonido Divani. Siempre se trae las edecanes, siempre se trae, pues, regalos, se trae recargas. Sí, se trae hasta el agua, carnalito. No manches. No manches. Imagínate, venimos sobre López Portillo, del camino de Tultitlán para acá, de esa zona. Desde lo que es la zona de, ¿cómo se llama el outlet de aquel lado? De lo que, de Tultitlán. Tultitlán, ¿dónde está la bandera? De la bandera. Está inundado, está tremendo. Entonces, llegamos con nuestro vehículo al tibio. No, ¿qué te preocupas? Tráese el avión presidencial, carnalito. ¿Qué te preocupas tú? Hoy viene directamente nuestro buen amigo, Sonido Divani. Y bueno, se presenta con todo lo mejor de la buena música. Los dejamos en buenas manos, porque hoy, aquí, encontrando con la banda, Sonido Divani, desde Catepec, México. Resurgiendo de las cenizas, como el ave Fénix. Resurgiendo de las cenizas, como el ave Fénix. La más fuerte es que nunca, hoy, estás presenciando, el equipo de sonido, el cual, ha luchado por renovarse, día a día. Es el concepto que ha marcado nuestro sello de calidad. En cualquier parte del mundo. Desde la colonia Guadalupe, Victoria, Eclatepec, Estado de México. Llega el príncipe del sabor. Llega el príncipe del sabor. Sonido Divani. 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 Sonido Divani. Sonido Divani. Divani. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Todo listo ya. Coturreando con la banda. Sonido Divani. El espectáculo ya está aquí. Nosotros nos empeñamos en hacer de esta noche algo musicalmente inigualable. Polo y Javier Mendoza. Claro, con la voz y conducción de los hermanos Mendoza. Con su estilo y sabor. Esto es, simple y sencillamente, es el príncipe del sabor. Sonido Divani. Estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido. El reino maravilloso de la imaginación. La dimensión desconocida. Estamos listos para inyectarte los mejores ritmos. Sonido Divani. Sonido Divani. La mejor calidad audiovisual ya no es una ilusión. Ahora es toda una realidad. Todo listo ya. Sonido Divani. Símbolo de buen ambiente. Ahora prepárate. Estamos listos. México y la Unión Americana lo han vivido. Siente toda la descarga musical. Sonido Divani. Bienvenidos. Sonido Divani. Desde Catepec, México. Esta es la presencia auditiva de Sonido Divani. El príncipe del sabor. Queda con ustedes, Javier Mendoza. Él es Sonido Divani. Damas y caballeros. Señoras y señores. Muy buenas noches. Agua Nile. Esta grabación más dedicada para Diego Mir, Ángel Santiago, Keiko, la familia Divani. Muy buenas noches, mi gente. Agua Nile. Prepárate a vivir, a sentir. Agua. La música. Divani, México. La más tropical. Noventa y siete punto mes. La familia Barrera presente ya. Sonido Rebao. La más tropical. Noventa y siete punto tres. Muy buenas noches. Bueno, pues, damas y caballeros, antes que nada, muy buenas noches. Reciban un abrazo y un saludo a nombre y por parte de los hermanos Mendoza, Polo y Javier, desde Ecatepec, El Bello, donde no pasa nada. Así que, bueno, pues, mi gente linda, damos la bienvenida a toda la gente bonita hoy en este lugar a cargo también de nuestro DJ especiales Diego Mir, que bueno, pues, por todo el tema del coronavirus y el contorreo, pues, no pudimos traerlo hoy en esta noche, desde luego, Ángel Santiago y nuestra manager Keiko. Así que, bueno, pues, mi gente, vamos a empezar a bailar, ¿qué les parece? Un rato de buena música a toda la gente que nos está viendo a través del internet. Bienvenidos a través de la frecuencia auditiva. Tenemos saludos para el famosísimo Papa John, sonido, ritmo peligroso, desde Prados, Ecatepec, ya reportándonos con Divani. Muchas gracias. Para Silvia Rodríguez, saludos, como no, para el full desde Lindo, California, el famosísimo full, el chaparrito bailador. Para Valdemar Barrera, también lo, hoy en esta noche, ¿cómo tiene de seguidoras ese canico, verdad? Qué bárbaro, muchacho. Yo lo conocí cuando era un chamaquito y ahora, bueno, se tiene para aventar por montones. Para Juan Carlos Martínez, especial para la familia Martínez Maldonado, presentes con rebao y sonido Divani, Alborada, Jatenco. Bueno, pues, gente, en los chismes más música, vamos a empezar a bailar para la chaparrita del sabor, con todo el sabor del sonido Divani, una cumbia, una cumbia para empezar a bailar con esta lluvia sabrosa. ¡Aila! Vamos a empezar a poner sabor a la noche, nos dicen las guitarras del príncipe. Ahí, estamos en vivo. Ahora, ¡súbele, papá! ¡Vaya, papá, niña, Keiko! Con todo el amor del mundo, hoy y siempre con el príncipe Divani. ¿Quién toca? ¿Quién toca? ¡Ajá! ¡Ajá para Julio César, para el sonido del barrio, Colonia República Mexicana! ¡Ajá para el Baltica del Barrera, esta noche! ¡Para Silvestre Tolentino! ¡Vámonos! La gente de Ciudad Cuauhtémoc, dice... ¡Ajá! Ahí están Profecciones Barrios y la Unión Americana. ¡Buenas noches! Ahí está para... John Eloy. Estas guitarritas del famosísimo John y su esposa, Candy. Toda la gente de la Colonia Los Artistas. ¡Ajá! ¡Ajá para mi gente! Desde el Instituto San Carlos. ¡Buenas noches! ¡Sabroso! ¡Gitanas! ¡Ahí! ¡Vámonos! ¡Rico! ¡Vaya para la gente de Cojimalpa! ¡Buenas noches! ¡Ajá para Toñito Olvera! ¡Buenas noches, Javier! ¡Para el Tramolta! ¡Desde Temoya! ¡En sintonía! ¡Oy siempre con quién! ¡Desde Tramolta! ¡Hasta Temoya! ¡Vámonos! ¡Ajá para Daniel Catica! ¡Mi alumno! ¡Vámonos! 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 ¡Dice! ¡Venga la guitarrita! ¡Vámonos! ¡Esta noche era más tropical! ¡ sonido! ¡Sonido Divani! ¡Rival! ¡Oye! ¡Cotorreando con quién? ¡Dice! Vaya para Sonido Mochito Mix Esta noche Para mi gran amigo Germán Montero Hoy en vivo Vámonos Este Germán Montero Toda la banda De la esquina del movimiento Aquí toca Aquí toca Ahora Dizel 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 Damas y caballeros Señoras y señores Muy buenas noches Bienvenidos con El Príncipe Hoy en vivo Venga Cali a ver Baila Cali Viva mi Viva mi Bueno pues jóvenes Que gusto que usted nos acompañe en este lugar Esta bonita noche Donde queremos que de verdad Usted se la pase sensacional En esta gran ocasión Y bueno pues hoy Quiero decirle a la gente Que se trata de que usted Se pase una velada increíble Una noche sensacional Llena de música De alegría Y de bastante sabor Con quien En esta noche En vivo y a todo color Y bueno pues mi gente Queremos saludar Muy bien esencial Para Ángel Santiago Diego Emir Hasta la colonia Guadalupe Victoria Y Keiko Con todo el cariño del mundo Para Cheche Colé Como no Que lo está viendo Para el Brujo Hernández Suarasonido Yazaret Nicolás Romero Como no Un saludo Para toda la gente De Club Bogotá Como no Mi gran amigo Germán Y toda la banda Que siempre pues Hace bonito los bailes ¿Verdad? Las ruedas Y todo el cotorreo Bueno Jóvenes Vamos a continuar bailando Vamos a poner una salsa Que se la quiero dedicar A todos aquellos hombres O mujeres Que están decepcionados Porque resulta ser Que cuando su pareja Se le ocurre Se le antoja Verlos Buscarlos Después de que ya Les pusieron los Vamos a bailar Se llama y se titula Cuando tienes ganas Me buscas ¡Aira! Esto va a ir Para Zoe Con mucho cariño La novia de Diego Emir Esta noche ¿Quién toca? Vámonos a bailar Cuando tienes ganas Solo me buscas Vamos a bailar Todo el mundo Cuando tienes ganas En vivo y a todo color En esta noche Para ti Divani Vamos a bailar Esta noche La presencia El estilo La música Del sonido Divani México ¡Aira! Escucha Los clubes Bogotá Toda la banda De la Peralvillo La gente Del sonido Maizenas ¡Huegues toca! Hola 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 ¿Qué contaste de mí Otra vez? Ahorita para Ricardo Soriano Te han salido Las cosas muy bien Para la taquería Tortuga Desde Tulpete A las horas Que tú te peces Pasaron quince días No escuché tu voz No te has dado cuenta Que me desesperas No te importas Que sufra Aunque por ti Escúchala Hola Hola Venga es que un mentir Esca vez Sabes Ahí está para la chaparrita De oro Conozco muy bien ¿Cómo le dices? Pasaron dos semanas Hace horas Que me llamas Pasaron quince días No escuché tu voz Fueron muchas noches Que pasé Que en pena No te importas Que sufra Aunque por ti Solo me llamas Cuando tienes ganas Y me convence Con unas palabras Yo me derrito Al escuchar tu voz Con tus mentiras Perredas amor Solo me llamas Cuando tienes ganas Y aunque no quiera Dormir en la cama Tú me hipnotizas Me dominas Mi amor Todo y te hago Mi amor Ahí está toda mi gente De la colonia El progreso Te olvidaste de mí Otra vez Ahí está la gente Que nos acompañe Que nos acompañe En esta palapa Escucha No te has dado cuenta Que me desesperas No te importas Que sufra Aunque por ti Muera Esa otra volta La gente de Temuaya Saludos Yo me derrito Al escuchar tu voz Con tus mentiras Perredas amor Solo me llamas Cuando tienes ganas Y aunque no quiera Termina la cama Tú me hipnotizas Me dominas Y yo Olvido todo Y te hago El amor Amor Solo me llamas Cuando tienes ganas Y me convences Con unas palabras Yo me derrito Al escucharte Y inseguro No sé quién le dicen así Solo me llamas Cuando tienes ganas Y me convences Con unas palabras Solo me llamas Para ilusionarte En golpearme Después de caer ¿Quién toca? Solo me llamas Cuando tienes ganas Y me convences Con unas palabras Siempre con tus mentiras Y me preguntas Si te quiero Todavía Es ganas Esas no padrino Con unas palabras Cuando me pides Siempre me engaña Y yo termino En la cama Para el sonido Farsante Para la familia De la Cruz Desde Catepec Con unas palabras Dices que me quieres Dices que me amas Solo cuando tienes ganas Solo cuando tienes ganas De ir al Morena No te importa Que sufra o que muera Pero nada más Alcanza para el Con Victoria de 200 No te importa Que me desesperas No te importa Que sufra o que muera Pero ese es tramposo Porque mal la Valdemar Porque sabes Si te quiero Que te adoro No te importa Que me desesperas No te importa Que sufra o que muera Vienes a mi casa Y después La familia Rebao Desaparece Esta noche Solo cuando tienes ganas Salud para el Miki Olvera El gordito de oro Para la gente De Santa María Totoltepec Sonido Disco Farol Todo gratis 4 de abril Para sonido Masterson Efraín Me llamas Cuando tienes García Y me convence Con unas palabras No me derrito Al escuchar tu voz Ahí está para la pequeña salsera Más amor Solo me ganas Cuando tienes ganas El que no Paradis Como Vilantillano Y producciones Hermosco JC Alvorada Galten Con Cuando tienes ganas Hoy en vivo Para ti En este lugar Escucha eso Buenas noches México Buenas noches La Unión Americana Buenas noches Centroamérica Para ti Los saludamos A través de la más tropical Para el mundo entero Igual que el coronavirus Quiero preguntarle A la luna Y a las estrellas Bueno pues queremos saludar Para el sonido Misa Desde San Lorenzo Coacalco Buenas noches Donde yo Pueda encontrarte Dice Queremos saludar Muy esencial A toda la gente Que nos acompaña En este lugar Y bueno pues quiero De verdad Enviar un saludo Muy especial A toda la gente Que nos está acompañando A toda la gente Que hoy Bueno pues nada más Y nada menos Hace el favor De estar sintonizando La más tropical Y de antemano Deseamos que todo mundo Se la pase sensacional En esta gran ocasión Vamos a poner Una melodía Ritmo de la sonora Batancera ¿Qué le parece a la gente Para que baile Sabroso Para que hoy La gente se divierta En este lugar Vamos a saludar Muy esencial A toda la gente Que bueno pues Nos hace el favor De acompañarnos A lo largo y ancho De la hermosa República Mexicana Vamos a bailar Este tema Para Club Bogotá Como no mi gran amigo Germán Y toda la gente Que le gusta Nada más y nada menos Disfrutar La música Sabrosa Vámonos pues La música Que hoy Nada más y nada menos Le gusta Le gusta a la gente De los clubes de baile Y hoy En este programa Vamos a bailar Esta melodía Mi gente Se llama y se titula Con mucho Pero con mucho Mucho sabor Vámonos pues Esta noche para ti La presencia El estilo de la música De quien Div Divani Ándale pues maestro Vamos a bailar Con el mundo Con quien Nada más y nada menos La más tropical Divani Venga las trompetas Ahí ya Escucha Dice Palante, palante, palante No sigas más Se escucha Palante, palante, palante No sigas más Oye, mira La zanja Está llena a tirar Mucho Se está lloviendo El más hermoso De la CTM Para el sonido Maicenas Se está lloviendo Y todos Están técnicos Los casi guapos Palante, palante Palante, palante No sigas más Nos dice Palante, palante Palante No sigas más Ahí viene Cuba Ahí está la gente Que nos acompaña Y cuando está lloviendo Cualquiera Hasta Huichampa En Hidalgo Vámonos Cuando está lloviendo Cualquiera Rebala Sabroso Cualquiera Cualquiera Rebala Ahí está toda mi gente de Vista Hermosa Para Cazando a la Virgen Vámonos 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 Mi niña Jessica Cualquiera Rebala Ahí está nuestra amiga Liz La Regañada Piano La Pasta Vigal 97.5 ¿Quién toca? Y Dani Vamos a bailar Andale a Marcito Para América Nicolet Para sonidos Son Moricuas Cubimix Y el Moreno Mix Saludos Javier Divan Y gracias Ahora Dice Andale Para mi amigo Germán Piano Oye que rico Ahí está mi gente Lina que nos acompaña Desde Villa de las Manzanas Buenas noches Para Yasmin Giovanni Sayuri Alexis Kerwin Familia Martínez Maldonado Hoy con el Príncipe del Sabor Sonido Eso es Con todo el cariño del mundo Cualquiera Rebala Aja la baraja Qué bonito Te llamas Damas y caballeros Hoy en este programa Música Fondo Musical En vivo Ay qué bonito Para sonido puerto Andillano Desde Tlalepantla Buenas noches En el Príncipe del Sabor En el Príncipe del Sabor Me acerco a ti Dice Me acerco a ti Poder decirte Te amo ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, Omarcito? En el Príncipe del Sabor En el Príncipe del Sabor En el Príncipe del Sabor Hijo, qué bonito tema Damas y caballeros Hoy se los quiero dedicar Muy bien especial A todos los enamorados Mal correspondidos Y bien calabaceados Que, bueno, pues Hacen el favor De acompañarnos En este lugar Recordando la música Del ayer Y bueno, pues Hoy nos da gusto enorme Estar con ustedes La presencia El estilo La música Y bueno, pues Damas y caballeros Vamos a continuar Adelante con la siguiente Melodía Que quiero dedicar Muy bien especial Para todos Y cada uno de ustedes Que están viviendo Una situación Muy complicada Para toda la gente Que hoy Pues desafortunadamente Como todos nosotros Estamos en casita Como todos nosotros Estamos sufriendo Este tema Del coronavirus Vamos a bailar Ahora Esta grabación Que sacamos Del baúl De los recuerdos Que trabajamos Hace 25 años Cuando muchos de ustedes Todavía andaban ahí Como proyectos En los espermas De su papá Vamos a bailar Se llama Y se titula La nueva versión En vivo De la cumbia Más bien La salsita De Yo soy pobre Tú eres pobre Todos somos pobres Escúchala Hijo mi gente Vamos a ponernos A bailar Con esta melodía Recordando Las épocas de oro De los sonidos Móviles En México Esta noche Para ti Soy tan pobre Dice Otra para Sonido Puyanguero Pobrecito Mis seres queridos Vamos a bailar Así vamos a quedar Con el coronavirus Tú vives tan rodeada De pobreza Yo también No tengas pena No tengas vergüenza Una chaparrita de oro Que es muy triste Y muy dura Esta vida Ajá Y deja a los demás Ahí está la pequeña salsera De a noche Vámonos También soy pobre Y soy pobre Como tú Tengo a mi madre A mi esposa Y a mis hijos Que me piden algo Y no les puedo dar Que me piden algo Y no les puedo dar Pero sé luchar Sé luchar Y triunfaré Y un destino cruel Mi vida De tener Sé que solo así Luchando Triunfaré ¿Cómo dice? Sé que solo así Luchando Triunfaré ¿Por qué, mami? ¿Por qué soy tan pobre? Dice así Para toda mi gente Trabajadora Lo demás Y ponte a luchar Sabroso También soy pobre Y soy pobre Como tú ¿Por qué? Tengo a mi madre A mi esposa Y el famoso papa John Hoy con el príncipe Del sabor Las copias Antififí Sabroso Sabroso Pero sé luchar Sé luchar Y triunfaré Ajá Y un destino cruel Mi vida De tener Sabroso Sé que solo así Luchando Triunfaré Ahí está mi gente Hasta San Juanico Sabroso Dios mío ¿Te acuerdas, Rebao? Para esta pobreza Este es un viaje a la música Del ayer Que se quedó con el Libani Damas y caballeros Señoras y señores Hoy estamos en vivo Y estamos con mucho gusto Saludando a todos Y cada uno De ustedes Divani Vamos a dar paso Al estilo de la música En cabina Controles de audio Digital Las manos mágicas Él es Sonido Rebao Omarcito Divani Me gusta soñar Seguimos, seguimos Seguimos Adelante a través De la Mastro Picano 97.3 Oiga Pues yo Según yo No quería bailar Para no sudar Pero ya traigo Ya me duele Todo Ya me duele todo Sonido Divani Hoy en cabina A través de la Mastro Picano 97.3 Con toda la buena actitud Hoy de verdad Pues colocando siempre Los mejores éxitos A través Nada más y menos De la 97.3 FM La Mastro Picano Teléfono de cabina 59 94 07 0365 93 0365 70 51 Para todos Nuestros Tropical Libras Que ya nos están Saludando a través De las redes sociales Les mandamos un cordial saludo Y bueno Hoy se encuentra Sonido Divani Muy buenas noches Que bueno que estás aquí De regreso Como siempre Con los mejores No pues muchas gracias Mi hermano A ti Por la invitación Y a toda la gente Que pues siempre Nos ha hecho el favor De sintonizarnos Y en especial Aquí una casa Que nosotros consideramos La más tropical De verdad 97.3 Nos sentimos Como siempre Honrados Y A la grada De estar con ustedes Oye canalito Ya estamos hablando No solamente De un sonido Sino también De una producción Una empresa Que lleva Impulsa Grupos sonidos Mariachis Este Teibolera Digo Señoritas Que tienen Y falta de trabajo ¿Qué onda canal? Tapas de compañía Ah bueno Tapas Ok Sí, sí Bueno Por aquellos Que andan Faltos de De cariño Tenemos aquí Con producción De Divani Sugar Daddies Y Mamis Daddies ¿Qué onda canalito? A ver Cuéntame ¿Qué onda Con Señor De Divani Le hace de todo ¿Qué onda? Pues fíjate Que sí Gracias a Dios La empresa Ha ido creciendo Bendito Dios La gente Nos ha dado Mucha confianza Para ahora Ya hacer Producciones Completas De ferias De Con artistas Con grupos Con sonoras Con mariachis Con payasitos Con comediantes Bueno Hasta la India Yudiri Ya va con nosotros Exacto Es lo que te iba a decir Imagínate O sea Para que inviten Al Pony Barrera Ahí a conducir Imagínate Nada más A donde llegan Las producciones Oye Por cierto Evidentemente Pues muy contento Porque Señor De Divani Estuvo presente En un gran Aniversario Periódico El Gráfico Llevándose Las noches Fue realmente Una verbena Y donde bueno Pues la gente Disfrutó Bailó Y se la pasó Completamente Pues de agasajo Señor De Divani Presente Por supuesto Y que pues Fue el centro Y el pilar Para que eso saliera Pues espectacular ¿No? Así es Vierte que Gracias a Dios A la empresa El Universal Y el Gráfico Por permitirnos La oportunidad De poder hacer Toda la producción Toda la conducción La organización Y sobre todo Pues al licenciado Pablo Ramos A Elmer Morales A Dan A Chino A Elba A mucha mucha gente Que nos ayudó Para que este evento Saliera de súper lujo Más de ocho mil personas Por evento ¿Qué crees? Sí La verdad es que Fue un evento Espectacular Por ahí estuvimos haciendo Unos reportajes Y bueno ¿Qué viene para Señor Divani Después de esta cuarentena Que pues esperemos Ya pronto suceda Ya pronto salgamos Salgamos de ahí ¿Qué viene para Señor Divani amigo? Fíjate que bueno Pues teníamos Bastantes proyectos En la Unión Americana Benito Dios Hemos podido Colocarnos Y establecer Algunas situaciones De negocio En diferentes estados Pero ahora ya En salones O en estadios Con eventos culturales Donde por ejemplo En Chicago Vamos a participar Primeramente Dios Pues yo creo que se va a pasar Más o menos Como por septiembre Octubre Si esto Se regula Ajá Estaremos en el Festival Internacional de las Culturas Orgullosamente El primer sonido Participando en un evento Tan importante En donde solamente Sinceramente Tendremos media hora De participación Pero Nos da mucho gusto Poder representar A lo que es el ambiente Sonidero Ya con un estilo propio Ya con una forma Y pues la trayectoria Que nosotros llevamos No pues es que Se dice Diez minutos Media hora No pues ya para estar ahí O sea Simplemente con que te dejen subir Tomarte la foto Ya Ya vale algo Y vaya que se ha logrado Y se ha buscado mucho En este caso Así es Víjate que vienen artistas De 42 países Bueno estarán Allá en la Unión Americana En el Chicago Fire Un estadio Que tiene un promedio De 9 mil personas Perdón 19 mil personas Para acceso Y la verdad Que es algo muy padre Que nos tomen en cuenta Y sobre todo Que Pues Nos Presten la atención Al movimiento sonidero Así es En donde va a haber eventos Desde reggaetón Salsa Va a haber gente De alto calibre Por ejemplo Va a estar Huracanes del Norte Va a estar Lupillo Rivera Estará Gente De lo que son Orquestas de salsa Como Willy Colón Va a estar gente De un nivel Pues muy importante Representando A cada país Con estilos diferentes Y con La verdad Nos sentimos Sorbiosos Oye Y acá entre nos Considerabas O pensabas Que el señor Divani Iba a tener La proyección Que ahora tiene Después de Muchos sacrificios Porque sabemos Que este sacrificio No nada más Es de Javier Sino también De Polo Que sigue presente Con nosotros Y que ¿Tú sabías Si pensabas Que el sacrificio De Polo Iba a llegar Hasta estos Hasta esta Magnitud Amigos Acá entre nos La neta La neta La verdad La verdad Es que Sinceramente Lo he platicado Con mis hijos Hoy que Diego Especialmente Diego Emir Pues como que Quiere empezar A hacer Pues todo el control De esto Quiere decir igual que el papá No No manches Que regresa Las entradas ¿Qué pasó brother? No ¿Qué crees que Le gusta mucho esto? De hecho ahora Pues es el nuevo DJ Del sonido de Ivani Y he platicado mucho con él Que esto es Una profesión Esto hay que ponerle Alma, corazón Sinceramente Nunca pensé Llegar A ver el logotipo Del sonido de Ivani En el En el Aragon Por ejemplo De Chicago Sí En Por ejemplo En Carolina del Norte En Miami En Portland En Los Ángeles En Phoenix En Tampa En fin Muchos lugares Que Hemos tenido oportunidad De estar De participar Y ahora Con estos festivales Ahora Incursionar Inclusive Del lado de Europa Con festivales Que La verdad Estamos esperando Nuestro momento Nuestro tiempo Centroamérica Mismo Estados Unidos Hay lugares Que todavía Falta de Pues como Experimentar Estamos platicando Con un amigo De Proyecciones Caimán Para asistir A la zona de Canadá Tenemos ya Pláticas Para llegar a Vancouver A Quebec Donde Pues también El ambiente sonidero Porque hay mucha banda mexicana Que nos están pidiendo Empieza a crecer poco a poco Pues ahí está Sonido de Iván Una pequeña plática Con ellos directamente Para que usted lo conozca Más en profundidad Y que bueno Pues evidentemente Pueda usted Ser un gran seguidor De El Mundo De Los Señores de México Vámonos directamente Como hemos sigo Porque está con nosotros Sonido de Iván Directamente desde Guadalupe Victoria Ecatepec Que bueno Pues se trajo Evidentemente Siempre toda la buena Magnitud De buen sabor Estructuras Y cargamento Y cargamento De buena energía Así que Pues simplemente Regresamos A través de la Master Picard 97.3 Cotorreando Con la banda Sintonía 97.3 Siglas XHRBO FM Transmigamos Nuestra el señal 24 horas al día 365 días del año Música variada Lo más nuevo del momento Llamamos en vivo Dos líneas para ti 5994 0703 6593 70 51 Somos una radio Mira A Lujo Mar El príncipe El sabor Divani Bueno pues salvos y caballeros Que gusto estar nuevamente con ustedes Vámonos ahora con nuestros hermanos Que también están sufriendo mucho El tema del coronavirus Vámonos al Perú Para la gente que le gusta la música del Perú Vamos a bailar ahora Uno de los temas sensacionales Del príncipe Divani Para usted En este lugar Vámonos Se llama y se titula Requintando Al Perú Al Perú Hijo que bonito tema Vamos a bailar todo el mundo A bailar sabroso con el príncipe Escucha lo que dice Hijo que bonita es guitarras mi Diego Miri Ángel Santiago Ahí está para las funciones marrón Vámonos Vámonos Para Zonas Mix Mi gran amigo Ricardo Ese es hora Alejandro Sonido a la frecuencia Vamos a bailar Pachamaco Vizconcho Mande sonido a la frecuencia Bien 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 Dice así Venga la guitarrita Allá para Freddy Lonno Escúchala Escúchala Más sonido yampao Más sonido americana Ahí está mi amiga Jessica Vista hermosa presente Ándele Rosy La reina de las gelatinas Ahí está sonido Discomóvil espacial Más sonido Para Martita García Dice saludos Javier Que Dios te bendiga Gracias a ti Y Carmencita Con mucho cariño Sube No importa que estés en casa Lo importante es que tengas mucho sabor Escúchalo Escúchalo Venga la guitarra Venga la guitarra Ahí viene el cachito que me gusta Óyelo Óyelo Va a sobrar El DJ Que cobra Neuros DJ Zora Mix Ahora quiere cobrar libras esterlinas Escúchala Venga la guitarra Venga la guitarra Venga la guitarra ¡Todo gratis! Las chelas Las mujeres Y hasta los maricones ¡Todo gratis! ¡15 años! El sonido de Imari Producción 2021 ¡Vamos a bailar! ¡Está para Pepe Pérez! ¡Para Sonido Nuevo México! ¡Desde San Lorenzo, Tezongo! ¡Está para Pepe Pérez! Producción es hermanos Pepe Pérez ¡Vale! ¡Sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Para! ¡Y bueno meleco! ¡Diamantes de la Salsa! ¡Vámonos! ¡Dicen! ¡Ahí está para el negrito mayor! ¡Y toda la banda de sonido Cuba Rey! ¡Es el Lucio, mi compadre! ¡Y su esposa Nadia! ¡Vamos a bailar! ¡Sabroso! El sistema de sonido en México llamado Divani Bueno pues para la gente de la reina del café la hermosísima Adriana y nuestra hermosa Vianney con todo el cariño de siempre con un divanazo perrón ¿Cómo no? Divani Fondo musical Fondo musical La Fasta Vigal 97.3 ¡Qué chévere! ¡Me digo, no, no! ¡Qué rico fondito de Latin Brothers! ¡Viva! 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 Este fondo musical va dedicado para todos los que están en casa con su pareja aunque su verdadero amor está en otro lado Para todos aquellos que dicen que estar en esta cuarentena es como estar en prisión domiciliaria, ¿verdad? ¡Hijo, qué bárbaro está pasando! Fíjese que en especial yo no conocía toda mi casa Ahora sí la conozco de verdad ahora sí de verdad que sé que es lavar, que es planchar, que es pintar que es nada más decir levanta la ropa este, cambian los niños lava los trastes y todo el rollo en la siguiente entrevista vamos a cotorrear con esto en un ratito y bueno, pues se lo quiero dedicar la siguiente melodía muy en escala justamente para Diego Emir Ángel Santiago para Sergio para Elisa para César para César Melitón un abrazo que fue su cumpleaños vamos a dedicar esta salsita recordándolo con todo el cariño del mundo se llama y se titula con la misma con la misma moneda que se lo quiero dedicar a la gente que hoy nos acompaña en este lugar así que vámonos pues a bailar sabroso se llama con la misma con la misma moneda vamos a bailar vamos a bailar para Chaparrita de Oro que le queda esta canción cabrón 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 enojona otro y otro y otro más escúchala escucha esto una taramposa como tú dice así que por día miente tanto ándele y que prometí hacerme fiel mientras me estaba engañando una taramposa como tú ahí te hablan comadre aguanté por muchos años pero un día me cansé yo también ahora escucha mi rena mujeres escuchen esto ella venzó mi acarición hasta mi alma estremeció no me acordé jamás vení en esa cama fui feliz hacía mucho no sentía tanto fuego amor mío ya hasta creí que me quemaba todo el cuerpo pero ahora y mi amor me cuidó muchas cosas me enseñó me entregué esta es la princesa talibana lo que por ti no conocí para Betsy González no había nada de qué hablar esta venganza hizo el final y por vergüenza creo que solo como le dice el solo a su esposa con la misma moneda te paqué infeliz y doble ahora vas a saber lo que sirve por ahí hay que se rían de mí hay que se burlen de ti y que te hagan la señal hay color de dos así con la misma moneda te paqué infeliz ahora tienes la marca ay me mira me la debes a mí solo y lastimado como tonta tú lloras pero vete ya estaré él ya me viene a buscar dice siguele siguele antes Diego Mirs Ángel Santiago para coreografías Aloha Ohana bueno me acarició hasta mi alma estremeció no me acordé jamás te vi en esa cama fui feliz hacía mucho no sentía tanto fuego que hasta creí que me quemaba todo el cuerpo y mi amor cuido muchas me enseñó me entregué y viví a ti no conocí ya me manda que hablar esta vez tú al final y por vergüenza creo que solo dirá como a mi mamá moneda te pagué y feliz para el sonido magnidoso hasta Nicolás Bravo de Renate Trascala Trascala hay que se rían de mí hay que se borren de ti y que te hagan la señal hay coloros así con la misma moneda te pagué y feliz oye mami ahora tienes la marca ay me la debes a mí esta noche en vivo para ti la presencia del estilo música de Iván y que pasó compadre vamos a seguir bailando hoy en vivo en este lugar para usted con la misma moneda la marca que mira me la debes a mí solo y lastimado como tonta tú lloras pero vete y estaré él ya me viene a buscar síguele síguele para Cervando Solares para el rey de la piratería Alfredo desde la colonia La Joya gracias por las películas güey vámonos y nos dice ahora felicidades a la princesa talibana mucho cariño para DJ Sola y su esposa la bellísima Betty dice con la misma moneda se pague infeliz ahora vas a saber lo que sí hay por ahí hay que se rían de mí hay que se burlen hay que se burlen de ti y que te hagan la señal con los dedos así con la misma moneda te pague infeliz ahora tienes la marca y me la debes a mí solo y lastimado amigos del tejocote como contra tu llorar sabroso pero vete y estaré ella me viene a buscar y esto va a ir para la familia barrera con mucho cariño para Pablo Ramos el memorial la gente del periódico el gráfico piano que bonito tema damas y caballeros hoy para usted en esta gran ocasión de verdad saludando a la gente que hace el favor de acompañarnos en este lugar y bueno pues queremos saludar en esencial a toda la gente bonita que nos está sintonizando en esta en esta gran ocasión la presencia de un servidor y amigo de ustedes el príncipe Divani nada más y nada menos para saludar a la gente que nos acompaña directamente desde Nicolás Romero México esta noche esta noche en vivo para usted queremos saludar también a la gente que hace el favor de acompañarnos desde Huichampa Nidalgo ¿Te acuerdas de esas guitarritas de arrebao? Bueno pues damas y caballeros señoras y señores damas y caballeros amigos nuestros ahora vamos a poner una descarguita sabrosa a el estilo de un servidor que se lo quiero dedicar muy en especial a la gente que nos acompaña de Cuacalco Divani se lo quiero dedicar muy en especial a todos mis amigos de los clubes de baile que les encanta abrir las ruedas como Betty Luna vamos a bailar se llama y se titula el mambo de los negros estas son las descargotas que te gustan a ti dice vamos a bailar ahorita para Servando Solares el tema de el final de nuestra historia una cumbia ahorita lo buscamos ese es el cerebro con el príncipe del sabor divano súbele papá divano venga sacudió escucha divano la doula euros la gurí un glícuio y perdón Значит pivotal chiquita que Ihnen yo él puro todo chiquita oshima se laughter Ahí vienen los cueros, ahí vienen los cueros. Dice. Escucha. Este es los Arroso, México. Este es los Arroso, México. Este es lo que les gusta a la gente de Carrera, San Juan de Aragón, amigos del Peñón de los Baños. Basta para el sonido. Para Alberto Hernández y todo el lado doble HH. La gente de Tlaxcalita la Bella. Hoy y siempre con el príncipe del sabor, Ivani. Ivani. Para Lulú García, hasta Memphis, Tennessee. Con mucho cariño. Escucha. Venga, se acuerda. Para Lulú y toda la banda. Allá en Memphis, Tennessee. En la Unión Americana. Esta es la descarga de los negros. Venga, se acuerda. Si nos vengan a Diego Emir. Porque no baila, aunque sea maluco. Vamos a bailar. Baila, aunque sea maluco. Venga, chiquichacha. Venga, chiquichacha. Sube la boca. Divano. Venga, ese sabor. Divano. El sabor. Sabroso. Vamos a bailar. Fono musical en vivo. Para usted, la presencia del estilo de Ivani, México. Escuche usted. Coronavirus. Todo el mundo está espantado. La más tropical. No, 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 no. Solo el coronavirus y es una alarma mundial. Se dice que nace en China varios muertos hay por allá. Hay que poner. No, no sean gachos, qué gachos, ¿verdad? Luego dicen que es uno, pero no, ¿verdad, caray? ¿Cómo es, compare? No, está bien, carayito, está muy bien. Y lo malo de la rola es que hasta pegadora es, ¿no? Te siente El chiquichá Calito, pues ya que se lo damos Pero de antemano, queramos una vez más agradecer Como siempre a su Odivani Que bueno, pues viene, verdad Sabemos que andas con muchos compromisos, canal Pero vienes a disfrutar un ratito de la buena música Y sobre todo, bueno, pues a Colocar, pues ese buen sabor Que siempre caracteriza a Polo y Javier La familia Mendoza Toda la gente de Catepec Por supuesto, pues enviándonos saludos Y disfrutando de aquel mundo sonidero Que siempre gusta y gusta bastante Bien, canalito, eh Así es, mi hermano, tenemos saludos para Laura Flores Con mucho cariño Hoy estamos compartiendo estos momentos Con todo el cariño del mundo Para Monquiqui Álvarez, que está viendo el video Saludos Hoy y siempre dicen el tema de Deseándote Ahorita los complacimos Ah, cómo no, cómo no, ahí está No, pues es que esto no para Así es el sonidero, cuando empiezan con saludos No paran, y como siempre, ¿no? Ya lo último es cuando, ya cuando se acaban las fiestas Es cuando empiezan a pedir todos Así pasa, mi hermano No Como en las fiestas, ¿no? Como en las fiestas Pero también guapa que nos acompañan También saludos especiales Y con mucho cariño También ella pide todo ya hasta el final Así es Ah, bueno, ah, bueno Oye, no, pues cariño Muchas gracias Sabes que eres de casa No necesitas invitación Siempre vienes para acá con nosotros Y nos da mucho gusto, ¿verdad? Sí Fíjate que hay muchos proyectos Lamentablemente, pues Quise poner ese fondo musical Porque, pues, hay que tomar también las cosas Con toda la mejor actitud Hay mucha gente Perdón Hay mucha gente Que lamentablemente se está quedando sin trabajo Hay mucha gente de los staffs de sonido Hay mucha gente que va a los bailes de nosotros Y, pues, ellos dependen o viven el día a día Que es algo muy complicado Y, bueno, pues, tratar de que A través de la música que nosotros escogemos Para proyectarles a ustedes Queremos que, pues, sea más leve Sea un poquito más tranquilo Sea un poquito menos gorroso Si quieres llamarle así La estancia que está en casa Que no es malo Porque, por ejemplo, en el caso especial Hoy convivo con mis hijos Hoy con... Pues puedo estar un poquito más tiempo con ellos Porque a veces anda uno viajando Anda uno haciendo cosas Por trabajo, ¿no? Y, desde luego, es bien importante Decirle a la gente el mensaje Que, bueno, lo más importante Es que todos se cuiden Que todos nos cuidemos Que, sobre todo, salgamos de esto adelante Y pedirle a todas las empresas A toda la gente que le dé el trabajo A los empleados Que abran los espacios, mi querido Trebao Para que, pues, desde luego La gente trabajadora La gente de nuestro México Pueda tener acceso a un empleo Y, desde luego, ellos teniendo empleo Pueden asistir a nuestros bailes Entonces, yo, de verdad Sí le pido a la gente Que nos apoye Los empresarios Micros, medianos O grandes empresarios Que apoyan a nuestro pueblo de México Fíjate que tienes toda la razón Aquí compartimos muchísimo eso Y hablamos que En este tiempo Donde tenemos que parar También como que es un stop Para nuestra vida En esta vida tan agitada Tan revolucionada Nos piden, ¿verdad? Como que, a ver Bájale tantito Convive Dijiste hace rato Algo bien cierto, ¿no? Hay veces que no conocemos Ni siquiera realmente A nuestra pareja A nuestros hijos Y, bueno, pues, hoy es tiempo De aprovecharlo Nos vamos a despedir con dos temitas más De Sonido Divani Para cerrar con broche de oro Dos temas Como siempre Yo me despido A todos nuestros grandes amigos Tropicalibas Que ya nos están viendo Ahí a través de las redes sociales Como siempre Les invitamos Para que dejen sus comentarios En la parte de abajo Si usted desea Venir a convivir Un ratito Aquí en Contorando Con la banda En la cuarta temporada Pues véngase, chamacos Mande un mensaje Por supuesto Para que usted pueda ser programado De igual manera Como mi compadre Y usted lo pueda disfrutar Mañana nos vemos En punto de las ocho de la mañana Contorando con la banda Como siempre A toda la gente También por ahí Que nos está viendo En el canal De Sonido Divani Le mandamos un fuerte abrazo De parte de Sonido Rebao Y por supuesto El Pony Barrera Como siempre Así que Muchachos Quédense en buenas manos Vienen dos temazos Para cerrar con broche de oro Como siempre Sonido Divani Para ustedes Jovenes Damas y caballeros Continuamos en vivo Hoy en este lugar El príncipe El sabor Divani Bueno pues damas y caballeros Vamos a complacer A nuestros seguidores A nuestra gente Que está en las redes sociales Muchas gracias Vamos a tener Ahora Una nueva Una nueva plataforma Una nueva forma También De poder acercarnos A ustedes Haciendo más interacciones Hoy estamos integrando A más personal Para que bueno Pues de alguna manera Pueda hacer Este trabajo De ayudarnos Para que ustedes Estén más al día al día Vamos a hacer memes Vamos a hacer videos Vamos a hacer tiktok Vamos a hacer un poquito De todo Para que pues Ustedes estén más cerca Con nosotros Así que En este sea Para Laurita Flores Vamos a dedicar este tema Y con mucho cariño Para la chaparrita de oro Que bueno Vamos a dedicar Esta grabación Que lleva por título No sabes Mi amor Cómo me la paso De ser Complacida ¿Qué hay contigo, amigo? Escúchalo Ángel Santiago El niño rebelde Ese negrito Te veo en la calle Para Elías Para Elías Para Elías Para Elías Y en un instante Se acarita Hasta para Elías Y su mamá Hasta el progreso Y se alejan después Con Dísimo Para Lulu García Pastor Nino Y esa mujer Que mi corazón Se quedó en Memphis Tennessee Dice Escucha esto Corazón De la pasión 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 Nos dice Y me la paso Para Iboni Molenco Deseándote Cada día Cada noche Deseando Para la familia Hernández Hermano Rica Leca Buenas noches Inventándote Cuando tiemblo En mi Vamos a bailar Deseándote Así mismo Como estás Tú deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Vámonos Saboreándonos Tan lejos Y tan cerca Escucha esto Gracias a todo el público Deseándote Amándote Protegiéndote Lo que quieras Ahí está mi amiga Elena Peralta Elenita Mientras mismas Que recuerdos De la secundaria Dice Y sin ti Pero en ti Me vuelvo loco Dice Y aún me quema La memoria De tu abrazo De la pasión De la pasión Y van Vamos a bailar Y me la paso Deseándote Amor Cada día Cada noche Deseándote En cada rincón De la casa A hundirme A hundirme en tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Mi amor Deseándote 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 Así mismo Como estás tú Deseándome Ahí está mi gente linda De Coacalco De otros labios Para el sonido Superalce De Gabriel Rodríguez Tan lejos Tan lejos Y tan cerca Vamos a bailar Vamos a bailar Gracias mi gente Qué bonito tema Damas y caballeros Para ustedes Hoy en este programa Y bueno pues Quiero decirle a la gente Que se trata De que usted se pase Una noche Sensacional Y bueno Desde luego Recordarle al público Que queremos decirle A la gente Que estamos muy felices Nada más y nada menos A toda la gente Que está en la Unión Americana También Le decimos Y pues les mandamos Un abrazo Para Yoliza En Miami, Florida Para la güerita Solís Para Producciones Barrios Y bueno Tanta, tanta gente Mil disculpas Pues ahora Esta gira se ha suspendido Por todo lo que hemos platicado Pero vamos a ponerles Una canción Una melodía Que te gusta a la gente Y bueno Con todo cariño Se la vamos a proyectar En esta noche Para mi gran amigo Servando Solares Ya que bueno Casi no trabajamos Estos temas Pero hoy lo vamos a hacer Con mucho cariño Porque usted Viene a bailar Porque usted Viene a disfrutar la música Así que mis amigos Hoy queremos saludar Muy bien esencial A la gente Que nos acompaña En este lugar Ahí está Paraliz El final De nuestra historia Estás escuchando Cotorreando con la banda Un, dos, tres Para Saúl López Estilo y el sabor Grupo Chimpán Para Jesús Franco Y esto es Dice Alex El famoso chino En Santa Inés Patempa La gente de la colonia La joya Un, dos, tres Ahí está para Marlene Martínez Buenas noches Ahí está mi compadre Estrellas del Caribe Un éxito para Roger Vick Del sonido azteca Gracias Rebao La más tropical Que Dios los bendiga Oye nada más Oye siempre La más tropical Noventa y siete Otro país La más tropical Oye nada más Vivan Ahí está la gente De Puebla Las Jala Toluca Pachuca Guerrero Querétaro La gente de San Luis Y León, Guanajuato Súbele papá Porque el Iván Y te complace Hasta para Jesús Mendoza Mi sobrino Hasta Pachuca Hidalgo Súbele papá Venga los güeros Viván Cumbia 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 Ahí está para el sonido Juan Juan Gó Y su amor Ocarlo Acustín Escúchala Y su partida fue El final de nuestra historia Este es el príncipe del sabor México Desde Cantepec Póngale sabor Ponga el estilo A llamar mi gente linda de Tulpetlán Con Chulo Valdez Amigos de la Galo Sol La bellísima Lulú García Cariño Mi corazón Hasta la Unión Americana Amigos de Chicago Amigos de Los Ángeles, California Amigos de Portland Oregón Oye que sabor Amigos en Seattle Mayor La bellísima Lulú Rojas, rojas, rojas Hasta Memphis Tennessee Esa no Y para la familia Montiel Campos Con mucho cariño Viván 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 y te complace Este es el príncipe de Cantepec Viván Ándale Chuchito Mendoza Mapa Nombrecito Chuchito Hasta Pachuca La bella Irosa Con la familia Mendoza Viván Como goza Damas y caballeros Viván Viván El príncipe El sabor Damas y caballeros Muy buenas noches Estamos en vivo Con sonido rebado Y la más tropical Esto ha sido todo por hoy Y la que terminó El festival De hoy Recuerda Que tenemos una cita Que tenemos una cita A partir De las 8 De la noche Te desesperamos Con más invitados Más sorpresas Más noticias Y sobre todo Mucho más Y más diversión No te pierdas Con una emisión más De tu programa favorito Contorreando Con la banda No te despegues De nuestra programación Aquí en tu estación En la radio La más tropical La más tropical Noventa y siete Punto tres Los únicos Pero sin Los de moda En la más alta calidad HD estéreo Desde los